El león de la tribu de Judá se está moviendo, se está moviendo El león de la tribu de Judá se está moviendo, se está moviendo Y el león de la tribu de Judá se está moviendo, se está moviendo El león de la tribu de Judá se está moviendo, se está moviendo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Toda cadena está rompiendo a tu favor, Él se está moviendo La enfermedad, Él está sanando Por el poder de su Espíritu Santo 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 Está trabajando y tu finanza multiplicando De maldiciones te está librando a tu favor Él está obrando este poder que te lo pide tu santo Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo Él se mueve Hoy Él se mueve Yo no sé por lo que estás atravesando Yo no sé por lo que tú estás pasando en esa noche Pero el Espíritu Santo quiere asistirte El Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo Él quiere romper toda cadera Él quiere sanar tu enfermedad Él quiere meterse en tu casa Él quiere... ¡Aleluya! Oh, te adoramos, Señor Te adoramos, Señor ¿Dónde están los guerreros en esta noche? Me da una de las palabras de Guillemar Yo no vine aquí a darte un cántico Yo vine aquí a pelear Porque he escuchado que en esta ciudad a los brujos les gusta Oh, aleluya He escuchado que en esta ciudad a los brujos les gusta manifestarse Pero hay un poder más grande Pero hay un poder más grande Es el poder de Cristo Que está en punto de meterse en cada clase en este lugar Así que si tú viniste atribulado Yo te invito a que tú le digas a tu adversario Dile Si tú me oprimes más me multiplico Y si tú me persigues más voy a adorar Contigo va el hombre fuerte Pero conmigo va el león de Judá Creías que me ibas a ver en el suelo Pero te equivocaste, Satanás Dile Porque es que esta batalla no es mía Y la batalla es de Jehová Si tú me oprimes más me multiplico Y si tú me persigues Hoy adorale más Hoy adorale más Al poder en la alabanza Al poder en la alabanza Adoraré Al poder en la alabanza Al poder en la alabanza Al poder en la alabanza Hoy el diablo tiene miedo Cuando una iglesia adora Conmigo Acá hay una iglesia Acá hay una iglesia Que el diablo ha querido callarle la boca Yo he escuchado por ahí Que cuando vino el COVID La gente le pusieron mascarilla Pero a muchos se les quedó la mascarilla Y el diablo apagó su fuego Pero en esta noche El Señor te dice Aviva el don que he puesto en ti Avívalo Aviva el don que he puesto en ti Aquí hay gente en este lugar Con militares ocultos Pero el Señor te está diciendo Avívalo 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 Si tú me oprimes más me multiplico Y si tú me persigues más voy a llorar Contigo va el hambre fuerte Pero conmigo va el león de Buda Creías que me ibas a ver en el suelo Pero te equivocaste Salarás Porque esta batalla no es mía Y la boca radina y en un hambre está fighting Y en un hambreну Que se va Y en un hambre Y en un hambre Y el de Jehová Y el de Jehová El de Jehová El de Jehová Mira, mira que está sudado Dígale, la batalla no es tuya El diablo pensó que iba a estar en el suelo tú Pero se equivocó Él se equivocó, sabe por qué Porque la batalla no es tuya La palabra dice en el libro de Éxodo Capítulo 14, versículo 14 Que Jehová peleará por vosotros Dice Jehová peleará por vosotros Pero también dice Pero vosotros estaréis tranquilos Díselo una vez más Si tú me oprimes más me multiplico Y si tú me persigues más voy a adorar Contigo va el hombre fuerte Pero conmigo va el león de Judá Creías que me ibas a ver en el suelo Pero te equivocaste Satanás Porque esta batalla no es mía Y la batalla es de Jehová Si tú me oprimes más me multiplico Y si tú me persigues más voy a adorar Contigo va el hombre fuerte Pero conmigo va el león de Judá Creías que me ibas a ver en el suelo Pero te equivocaste Satanás Porque esta batalla no es mía Y la batalla es de Jehová Y 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 es de Jehová Yo va, yo va, yo va, yo va Suéltalo, suéltalo, suéltalo La batalla de Yo va Yo va, yo va Dígale a su problema Que el león y de la tribu de Judá Se está moviendo Se está moviendo Y el león Si usted supiera lo que está declarando Que no hay escasez Que no hay enfermedad Que no hay dificultad que Dios no pueda arreglar Oye yo lo veo pero yo creo Yo no lo veo pero yo lo creo Yo creo que se está moviendo en mi casa Yo creo que se está moviendo en mi matrimonio Yo creo que se está moviendo en mi enfermedad Se está moviendo 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 Se está moviendo, se está moviendo